Estoy levantando el velo, yo soy Antonio Torres. Como dentro de estas series que venimos haciendo sobre, un poco sobre política en Colombia, especialmente porque desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista católico, si bien nuestra perspectiva debe ser la eternidad, el que ama su vida la perderá, el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Eso es Juan 12, 25, eso es la perspectiva última de la vida para el cristiano y para el católico. Allí se resume todo, hacia allá va todo, hacia allá va todo el caminar de la iglesia. Eso no nos digamos mentiras, pero esa es la perspectiva última, pero en el camino eso se proyecta en las diferentes actividades y los diferentes compromisos que tiene el hombre con el mundo en el que vive. El hecho de que vivamos para la eternidad no quiere decir que podamos despreciar la justicia, despreciar la necesidad de dar la mano al que tiene menos, la necesidad de comprometernos con nuestro medio, con el mundo que nos rodea. En ese sentido, es necesario no solamente opinar en política, sino participar en política, pero participar desde el punto de vista de la construcción de un mundo mejor, de la política como servicio, como construcción del país, de la ciudad, no propiamente como construcción de beneficios personales, como la política para obtener poder, para obtener dineros, para obtener prebendas. No, la política como forma de transformar el mundo que nos rodea y darle una perspectiva, esa perspectiva, esa perspectiva de la eternidad de la cual no podemos salirnos porque nos perdemos en este mundo, en los afanes, en las mentiras, en los engaños de este mundo. Miremos las cosas de Colombia en esa perspectiva. Y entre más la miro y entre más analizo y entre más leo y escucho a todo este drama en que se ha convertido la vida en Colombia, más convencido estoy de que Petro es comunista. Petro, todo su pensamiento, su planteamiento de vida, su planteamiento económico es comunista. Sí, el trabajo de la perspectiva de un materialismo histórico, desde la perspectiva de la dialéctica, del enfrentamiento de las clases, ricos y pobres deben ir a un choque fundamental que produzca una nueva situación según él. Y claro, eso ya lo conocemos, eso termina en el totalitarismo porque de ese choque hay unos pocos que se aprovechan. Ese choque solamente va a producir pobreza, excepto para los que en la Unión Soviética llamaron la nomenclatura, la gente del gobierno que se repartía, se repartía todos los beneficios de una sociedad empobrecida y cada vez más empobrecida. El materialismo histórico, la perspectiva de construir una especie, es absurdo yo sé, pero una especie de paraíso en la tierra, un paraíso que busca ser más que otra cosa, igualitario simplemente, no bueno, no positivo, simplemente igualitario, es como en el dicho de, no sé, de la sociedad anterior de nuestras abuelas, o todos en la cama o todos en el piso, y para los comunistas y especialmente para Petro, el cuento es todos en el piso. Todos pobres, excepto los que devengan del gobierno y sus familias, fíjense, los que devengan del gobierno y sus familias, excepto Petro, Francia, los hijos que viven en Francia, que viven en no sé dónde, que viajan, etc. El resto hay que tenerlos pobres, porque mientras sean pobres, tienen la esperanza de que Él, su nuevo Mesías, les va a dar lo que necesita. Entonces, lo que van construyendo, lo que construye el comunismo, son sociedades pobres para pobres, gobernadas por un pequeño grupo de ricos, muy ricos, que ni siquiera han tenido que trabajar por sus riquezas, sino que las obtienen de ese pueblo pobre, cada vez más pobre. Nada más contrario al pensamiento cristiano, nada más contrario al pensamiento de Jesús, nada más contrario al pensamiento católico, a la doctrina católica. Tengámoslo en cuenta. Miremos las cosas, miremos las cosas en esa perspectiva, y van a ver cómo esa mentira, ese engaño con que Petro maneja las cosas con su dialéctica, con su verborrea permanente, engañando a unos, a otros retorciendo las palabras, mintiendo, acusando, calumniando sin ningún límite. Ellos corrieron totalmente los límites éticos para convertirse en esto que tenemos en Colombia. No lo duden. Entre Petro y el comunismo, el cristianismo y el catolicismo, no hay ningún tipo de cercanía. Son contrarios. Estoy levantando el velo, yo soy Antonio Torres. apóyennos, suscríbanse, vamos caminando, denos un like, nos estamos viendo. El Señor los bendiga a todos. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal, y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.